Ruedas a la hora. El taxi, la aritmética que tú me estás diciendo, no es la misma demanda a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, que a las 9 de la mañana. Es aquí el problema. El problema que tenemos nosotros es que queremos meter en una franja los mismos coches. Y no hay la misma demanda para esa franja que para las 6 de la mañana. Si tú crees que a las 6 de la mañana hay la misma demanda que a la 1, bueno, pues entonces estaré equivocado yo, no estaré haciendo el taxi en Barcelona. Eso es lo que ha visto la administración y es lo que quiere solucionar. Unos turnos en el cual las franjas que haya más demanda, pues haya más franjas y la que haya menos demanda, haya menos taxi. ¿Por qué no hay más demanda? ¿Quién es la hora que hay más demanda? A partir de las 8 y las 9 de la mañana es cuando más demanda hay. Bueno, y a la hora que se aplaudía, a los 11.000 taxis, ¿no? No, 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 no. Y ahora yo ya no trobo el client a las horas de dinar, si pones los 11.000 taxis, Si eso, que es aritmética senzilla. Si, aviam, si yo ahora arribo, yo lo he dicho también hace un par de semanas, si yo arribo a la hora de dinar a las 3, en 70 euros, ¿eh? Ya me explicarás como arribar a las 3 cuando ajustemos a montar el taxi con esta franja. Muy bien, gracias. Aquell mes que me toquen ni el torno del matí, es que no fotré ni 60 euros. Gracias, Rami, buenas tardes, buenas tardes. Esta, esta, coincidimos eso. Y hay que decir que Mastro Taxi está en Nuevos Balcanes, en la calle José Agustín Nibón, en la calle 13330, en la calle Pedrosa B. Y ahí no tenemos la calle, ¿verdad? Bueno, vamos más.